Pero bueno, esta semana ha sido una semana intensa en lo político. A ver, para la gente común, para nosotros, nos cambia mucho. Pero bueno, los políticos juegan con materia de medidas. Y recién que estábamos viendo acá venían las instrucciones. Esta semana se habló mucho de las instrucciones, el año 13. Como los políticos me dan muchísima gracia porque hablan de las instrucciones como algo que tuviese la gente asumido, que supiera lo que es. De hecho, hablando hasta con los budistas, uno le pregunta qué son las instrucciones. O hablando allá con algunos más grandecitos, acá también hacíamos la misma pregunta. Y es una vaga idea de algo, porque la educación nuestra se cayó a pedazos hace muchísimos años. Entonces apelar a que la gente sepa de lo que los políticos están hablando porque hacen referencia a las instrucciones parece un despropósito. Total, porque... Vos fijate que tanto se habló de la Constitución, de la respeto, de la indiferencia, de la interés, de todo lo que está... En el otro día, por ejemplo, en el programa de la Comisión del Partido Comunicado, está dedicado a todo el mundo pegándole a toda la prensa de lo que se dijo en esa convención. Creo que se dramatizó demasiado, porque si bien nosotros ya va a ser dos años el día que me vi para la patina, no sabés, había habido algunos problemas en algún momento con la transmisión. Hemos tenido total libertad de los políticos de todos, no sabés. Hemos querido, por supuesto que hablando con condenaciones, y hablar de que un político te vive, que tiene miedo a su vida, que todo, que todo, creo que es demasiado eso, es un poquito de monto. Yo creo que el ciudadano uruguayo ha aprendido, sabe ver las cosas. Obviamente hay un montón de gente que por ahí les patina de arriba quién es el gobierno, pero la gente ya no se asusta con nada, ni de un lado de los sectores tradicionales, ni de la izquierda, en este caso. Si lo ves vos que es sumamente el pido de las redes sociales, lo que la gente piensa, cómo se va pisando, si no hay un poco de problema, a veces hay un poco de atrevismo, es así, más allá de que esta vista de movimiento, la mejor ley de la que se dice, que es la que no existe. Y después dijo que siempre se ha traído de la que se le iba a tirar. Y hoy está tratando de traer un nuevo secretario de EFREX, con la intervención de Puerto Rico, y a su vez está tratando de hacer una ley de la que se le pide, pero creo que no le va a dar lo que no va a salir, no se le va a salir mucho, lo va a dar. Entonces digo, realmente, no podemos decir que no iba a salir. Yo creo que sí hay que estar muy, muy, pero muy atento a todo lo que ha pasado. Pasaron cosas que no deberían pasar. Por supuesto que no, no se respetó la voluntad de todo el otro. Sí, sí, sí. Correcto. Ahora con el tema de los jueces, nuevamente en el tapete, no debió pasar toda esta azonada de incidentes que pasaron, después hubo una marcha pacífica, pero la convocatoria no fue la ideal. Pero hay que estar ajeno. Ahora también hay que tener cuidado con los discursos porque se vuelven en contra. O sea, ese es el gran tema, porque si generas alarma en un momento complicado, pero que no lo es tanto, cuando después, como el cuento lobo, ¿verdad? Cuando se tiene que comer la ovejita, se la comen, y nadie le da corte, ¿por qué? Porque, bueno, levantaste... Entonces, yo lo primero que le diría a los políticos es que cuando hagan sus lindos discursos, porque hablando son brillantes, hay que reconocerlo, y son todos unos historiadores, hablan muy bonito, pero a la gente no les llega. O sea, lo que pasa es que mucha gente piensa que hablar es difícil. Con eso quedas como inteligente. Yo creo que para nada. Nosotros lo venimos recorriendo varios países, porque la gente tiene problemas. A la gente lo que le interesa son los problemas que cabían de su lado. Están viviendo los problemas de incendiar, y en el momento en cada barrio conocido, con sí, con sí, con el programa, y siempre el tema de la incendiar, el problema del alcalde, del tránsito, de la disminución, del problema de Jesús, el problema del trabajo, el problema del estudio, de la secuencia, que empezaron las clases muy difíciles, pero también fue la ronda, resulta que el presupuesto, el plato, y las cosas que se hacen. Entonces, ¿qué? Basado, Doña, últimamente una de las cosas que me sorprende, que hay mucha gente que nos conoce, se pregunta qué hacemos, por qué salimos a los barrios, por qué perdemos tiempo, por qué invertimos plata, porque aparentemente dicen que esto nos junta a votos, como si el objetivo central de Montevideo Contigo fuera andar casando con un calderín, cuánto voto anduíse por ahí. Digo, lo primero que hay que hacer es que hay que recorrer, archiviar los problemas, empezar a disfrutar esto de dar una mano, y la realización personal, que es algo que yo creo que en Uruguay yo no entiendo, porque esto se han analizado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no sólo el programa a la hora en la casa. Es el impacto que todas lasristes, que participen, que nosotros vinimos a un lugar a tomar un café y a hacer el programa, porque no sabíamos realmente de dónde vamos a ir, porque dáríamos a hacer eso. Y aparte, es el poder que había hecho. Pero viendo, no, 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 no. Pero a su vez, esto después sale el sueldo, A su vez va al canal de YouTube donde tenés más de 80.000 kilómetros. Si a eso no es lo normal, la repercusión es mucho más importante. Pero bueno, vamos a la pausa que es una. Está quemada la línea. Está quemada acá por donde estás haciendo un plan. No ha hecho un mensaje. Estoy dando tanto, ¿no? Me terminaron porque el lineamiento viene de lo que la señora Intendesta quiere que se haga directamente junto con los alcaldes que son todos. Digo, que hay que reconocer una cosa. Están totalmente flechados porque se ven a generar los secretariados ejecutivos de todos los consejos de vecinos le pertenece al frente, ¿verdad? Eso es un gran problema de los partidos tradicionales que no han hecho la presión necesaria para conectar a sus vecinos, a sus representantes en esos lugares. Entonces ahí es que se les complica y después, bueno, obviamente la Intendencia goza de esa virtud y después de tenerlos todos a disposición. Claro. Entonces, la Intendencia se basaba en que ellos habían hecho reuniones antes con el consejo de vecinos que había una comisión de tránsito y que tenían todo esto relacionado. Cuando implementaron el corredor, digo, sabes que nosotros lo hemos venido siguiendo hace mucho más de un año cuando se estaba recién haciendo el corredor Garzón y ya se veía que los problemas eran grandes porque también lo dijo Salgado, el presidente de CUSA, ¿verdad? ¿Tú viste el titular de la mañana del país hoy? No. Bueno, entrevistan a un técnico de la Intendencia de Montevideo. El técnico, con sorpresa, habla de que no puede creer que haya 20 semáforos instalados en el corredor, próximamente 23, dice, en una avenida que tenía 6 o 7, tomando la plaza, que tiene cada 300 o 500 metros un corte, que tuvieron que volver a romper porque habían calculado más las canalizaciones para los semáforos y demás. Claro, las hicieron de 40 por 40 las cámaras cuando iban de 60 por 60. Después que estaban los mismos lechos tuvieron que romper y volver a reinstalar todo porque los cables no pasaban por la cámara. Exacto. Este técnico, aparte, también dice que le cuesta creer que quien dirigió la obra haya sido un inspector de tránsito que está estudiando de derecho y no es gente capacitada en los temas constructivos. No, no, no. Se nota claramente que no hubo gente capacitada. Lo hicieron atrás de un escritorio. Gente que transita en ómnibus, ciudadanos que transita en ómnibus, lo hubieran hecho mejor porque ven cuál es la realidad. Y lo otro también que dice, con mucho tiro, es que es increíble que se permita elegir a la izquierda, que se elimina en el resto del mundo, de izquierda a la izquierda, como se ha hecho acá en la rambla también para agilitar el tránsito. Entonces, sumado el doblar a la izquierda que tranca los semáforos, sumado a eso un montón de problemas más que tienen, las paradas que la gente entra y baja, sale por donde quiere, y pone el ejemplo de Curitiba, que es el ejemplo de referencia en el mundo entero, que entras a un tubo de vidrio climatizado, con aire acondicionado, y cuando llega el ómnibus bajan unas pasarelas y pueden entrar, tanto capacitados como 60 gente caminando. Todo eso acá se obvió, acá se hizo un invento. Lo peor, lo peor, es que yo creo que no aprendieron nada de este invento, y General Flores ya se está picando para hacer la misma barbaridad. Y yo creo que van a tener que parar, la van a tener que reestudiar a General Flores, porque no pueden cometer el ningún error de la razón. Más uno de los problemas de diseño que tuvieron es que hicieron la terminal fuera del circuito, o sea, toda la gente de Sica, Villa Colón, Conciliación, Complejo América, toda la zona de Melilla directamente, la dejaron fuera de la terminal. Entonces la gente tiene que venir. Cuando antes un ómnibus le demoraba 7 o 8 minutos de la aviación de Sica en la Plaza Colón, hoy le demoraba 27 o 30, porque tiene que ir para atrás, hacia Carmelo Colón, bajarse de un ómnibus, subirse a otro para llegar a Colón. Entonces es un despropósito. Este técnico de la Intentencia, justamente habla de esos temas de la terminal, dice que en realidad lo que hicieron fue gastar millones de dólares en una parada grande de lujo, porque esa gran terminal, de alguna manera, queda fuera, como tú decís, fuera del circuito, y como ahora empezaron a tratar de erudicar líneas como eran antes, porque los vecinos obviamente se están quejando porque quedaron aislados, la terminal está fuera de sentido. Tiene más tamaño que Tres Cruces que recibe el tránsito de todo un país. E internacional. E internacional, por supuesto, ¿verdad? Entonces, no lo dice el Ibertrindade, ni lo dice Jorge Castro, lo dice un técnico especializado de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y no sabes qué es lotorio, es lotorio el despropósito. Mirá lo que están haciendo para dar una utilidad. Van a llevar el Banco República para ahí. Agarraron cinco locales y empiezan a llevar el Banco República. Entonces, es decir, yo no sé si sacarán el Banco República que hoy hay en Colón, sobre la avenida Garzón, antes de llegar a Urso. Si lo sacan de ahí y lo llevan a las terminales, es modificar todo el centro de Colón y desactivar a todo el centro comercial y industrial de Colón. Es decir, porque la gente va ahí, va toda la industria, todo el comercio de la zona, va todo ese banco. Lo que pasa es que los parches nunca son buenos. Siempre dejan ese sistema. No, mirá, le estamos pidiendo, además los vecinos, que conecten una línea desde la terminal de Colón por la ruta 102, la perimetral que se dirija a Zona América y aeropuerto de Carrasco y terminen el guiado. ¿Por qué eso? Porque evitaría que mucha gente que hoy está dando toda la vuelta hacia el centro pueda tener una línea directa. Porque además le serviría a las poblaciones de La Paz, de la Paz y de la Provencia, con solo venir hasta Colón. Y allí tendrían una línea directa hacia el este, ¿verdad? Que no demoraría más de 25, 30 minutos, 40 minutos, a lo sumo, una línea rápida. No, no, no lo quieren hacer porque dicen que si hacen eso, que sería una buena solución, y le dan utilidad a la terminal, si hacen eso, después donde ellos hagan las paradas sobre la ruta multimodal esa, después se les formaría un barrio. Y está lleno de asentamiento alrededor, porque además con esa ruta, la perimetral, pasan por varios barrios, por varios asentamientos. Porque todo lo que tiene que ver, y se largó acá con mucha fuerza el agua, todo lo que tiene que ver con los errores técnicos es un tema. Yo creo que después lo que tiene que ver con el engaño es otro. Y hacer publicidad con bombos y platillos de la creación de nuevas líneas, eso es un engaño, porque lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la línea 468 que existió toda la vida, y le ponen otro, línea G, ¿verdad? Entonces, la creación de la nueva línea G es una tomada de pelo para la gente. Y la nueva línea G a Ciudad Vieja, que tiene más de 80 años, la edad de cruza tiene, porque el 130 existe desde los primeros tiempos, era el único que teníamos en Colón cuando chicos para salir. Pero todos estos inventos, todos estos inventos generan un quiebre, un quiebre generacional, digo yo siempre, es como cuando te cambia el nombre de las calles. Yo le sigo diciendo Sierra, y soy bastante más jovencito todavía que eso, a Fernández Crespo, le decimos propios a José Valle Ordoñez. José, quiero hacerle un homenaje a Fernández Crespo. Fernández Crespo fue el único intendente blanco de la historia en Montevideo, ¿no? Y Fernández Crespo, por cuatro años de gestión, hizo el túnel de 8 de octubre, hizo el ensanche de Bulevar José Valle Ordoñez, hasta Coronel Raíz, se hizo todo al nuevo en ese gobierno, y se hizo además el viaducto, ¿verdad? Y yo no soy de gobierno blanco, y hay que decirlo, aunque después venga el amigo Topo y nos manda mensajes insultantes porque le estamos olvidando. Se están sumando otros, se están sumando otros apegados. Pero, es así, ¿viste? Entonces hay que decirlo. Entonces voy a decir, bueno, ¿y ahora qué hizo? Ahora dice, porque después la otra gran obra de infraestructura de Montevideo, pertenece a Cases, cuando inauguró los accesos a Montevideo, toda esa obra, que si no, te imaginás el cabo que sería si no estuviera esa obra, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Y bueno, ahora el corredor Garzón, que Garzón siempre fue una vía de tránsito ágil, hoy sigue siendo ágil para el transporte particular, de alguna manera, pero fue perjudicial para la gente que viaja en ónibus. Además, todo el corredor Garzón tiene solo dos líneas de ónibus, que son la G, 468 y 130, porque todas las demás, el 148 llega hasta Ariel, el 329 dobla en Colón, el 174 dobla en Colón, o sea, el corredor Garzón, para la mayoría de las líneas, y desde Ariel, desde Ariel al centro, desde Ariel a Santa Lucía, hay una línea única que pasa. Dos, el 130 y el 468, y el determinado horario, sí. Y el corredor está vacío siempre, pero está lleno por los costados, donde va el tránsito civil, pero donde van todos los interdepartamentales, todo el transporte metropolitano va por afuera. Y otra cosa que no se analiza, es el impacto que ha generado en otras vías. Con el Al-Raíz, por ejemplo, es intransitable. Ah, no se puede transitarlo. Con el Al-Raíz, y que lo he hecho todos los santos días de este mes, tiene 3, 4, 5 camiones con zorra, siempre circulando delante tu y yo, y es imposible pasar. Inclusive en la esquina de la Panissus Arabia, que colocaron un semáforo, y que tiene 3 luces, o sea, y te quedás unos cuantos minutos ahí esperando, hasta poder pasar. Cuando no te baja la barrera, arriba del techo prácticamente. O sea, que estamos sabiendo por dónde estamos transitando, se ve como te vió los unos segundos. Pero lo que pasa es que, ayer, ayer, en las redes sociales, un conocido, una persona que ha compartido los micrófonos con nosotros acá, porque nosotros se lo damos a toda la gente, nos daban un palo en las redes sociales, porque parece que nosotros vamos con nuestras cámaras a los asentamientos, y no tenemos idea de lo que es un asentamiento. Yo a este señor le contesté ayer en la red social, hace 20 años que yo he hablado de un asentamiento, sé lo que es receptación, sé lo que es la protección que hay en esos asentamientos, lo que es la boca de pasta base que nadie le mete mano, y sé bastantes cosas más. Sabemos de lo que hablamos. Lo que pasa es que, en realidad, ellos piensan que nosotros andamos paseando en esta red. No, no, sin ninguna duda, y acá estamos viendo un semiremol que contraciona sangre, porque la carga que lleva el jarrito es impresionante, lo tenemos acá parado frente a nosotros, la manera que va viajando el pueblo y todo, cómo va a transitar el pueblo y eso es lo usual, no nos asombra acá cuando lo estamos viendo el 18 de julio, esa semana tuve que llevar a Cintia al sanatorio de urgencia, a la madrugada, y tuve que esquivar un carro que iba con su conductor durmiendo, cosas cotidianas. El caballo llama suelo. Pero bueno, estamos con la cortina central, así que, como siempre, con la presentación de CKTEC, www.secatec.com. Uy, perdón, nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!